La participación de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt en este octubre, en este año de 2022, es ante todo una oportunidad. Una oportunidad para el sector de la edición del libro en España. Una oportunidad para España en sí misma como país para enseñar al mundo, a través de esa ventana privilegiada que es Frankfurt y que es Alemania, cómo hemos cambiado en estos 31 años desde la última vez de nuestra participación en Frankfurt. Somos una sociedad más abierta, más democrática, más compleja, más profesional y tenemos un sector del libro altamente creativo con esta creatividad desbordante que queremos desplegar en Frankfurt y con una industria editorial profesional, competitiva y que mira de tú a tú a todas las industrias editoriales en cualquier país del mundo. Por eso es una oportunidad, pero también es un motivo de celebración. Después de la pandemia, después de haber estado encerrados en nuestras casas, después de cancelar ferias, festivales, viajes, es un momento en el que escritores, ilustradores, traductores, libreros, editores, agentes literarios van a encontrarse con colegas, con compañeros, con amigos de otros países, de otros continentes. Entonces, por supuesto, para cerrar acuerdos, para cerrar negocios, para generar alianzas, pero también para celebrar el encuentro y el encuentro con, no puede haber mejor motivo, con el libro y con la literatura española en la Feria del Libro de Frankfurt. Os esperamos.